Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, y vamos a hacer un repaso de Game Love Classic. Bueno, ¿qué es esto de Game Love Classic? Pues para celebrar su venta aniversario, Game Love, que es una empresa bastante pionera en esto de los videojuegos, pues ha reunido en un pack de 30 en uno, pues los 30 juegos clásicos en 2D más míticos de la compañía. Pero claro, no esperéis, si veis algún título como Nova o Gunstar o algún título de estos que en su día fue un pelotazo, no esperéis que esté en 3D y gratuito, ¿vale? Son adaptaciones que hubieron en su día de estos grandes juegos en 2D. Bueno, vamos a echarle un vistazo a ver cuáles hay. Abracadabra, Alien Quarantine, Avalanche Snowboarding, Blockbreaker, Blockbreaker 3, Brain Challenge, y este estaba muy chulo. Google Batch. La verdad que la mayoría ni me suena. Gunstar 2. Este juego marcó para mí un antes y un después. Pues yo me acuerdo, creo que fue la Navidad desde el 2008, que tenía un Eliphone 3R recién comprado, y vi este juego y me quedé alucinado. Prácticamente era un clon del Q2 War, salvando las evidencias, evidentemente, para móviles, y era alucinante. Vamos a ver qué tal era, pero ojo, yo estoy hablando de la versión de Game Love en 3 dimensiones. Esta versión de Game Love Classic es de aquellos móviles de gama baja en los cuales se acaban estos juegos, pero versionados para estos móviles en 2 dimensiones. Bueno, vamos a darle aquí a jugar. Y lo guay de estos juegos es que, como veis, están totalmente adaptados a lo que sería la interfaz de un móvil antiguo, como si fuera una consola o así, para que podamos jugar sin problema. Y le podemos poner hasta el idioma español, porque lo bueno de Game Love es que siempre traducían los idiomas en español. Pero ya te digo que este juego, en su día, cuando salió hace 12 años para el iPhone, era alucinante. Estoy hablando del juego en 3 dimensiones. Y lo bueno es que esto, que para celebrar el 20 aniversario de Game Love, han puesto este pack de 30 juegos totalmente gratis y sin publicidad. Bueno, aquí nos están diciendo los movimientos básicos, etcétera, etcétera, la que no tiene movimiento. Usa el pack para moverte. La A será para atacar. Y bueno, desde aquí os invito a que echéis un vistazo a vídeos de YouTube de este juego, pero la versión buena, la de en 3 dimensiones, no para móviles de estos Java, Totangado y todo eso. Porque estos básicamente son juegos Java que había en su día, para móviles de gama baja. Acaba de vibrar móviles. Y nada, el juego tiene su musiquita y todo. Y nada, bueno, vamos a ver qué otros juegos tiene. Vamos a darle aquí arriba a la izquierda, a la flechita, le damos a salir de juego. Se cargará otra vez esto de Game Love Classic. Y bueno, este uno de boxeo, Miami Night, no sé cuál es. Este creo que es de carreras, ah no, de Volvo, de carreras de coche, es que me ha recordado otro. Este también es de billar. Este juego estaba muy chulo cuando salió, cuando salió para dispositivos móviles, pero en su versión 3D me quedé completamente alucinado. Está bastante guapo. Uno de motocrom, este no sé cuál es. Ah, el Nova. Este juego también fue alucinante cuando salió, creo que en el año 2010, en 3D, y era la copia del Halo de Xbox en móviles. Vamos a echar una partida. Activar el sonido. Pulso a pantalla para continuar. Le damos a partida nueva. Y nada, lo típico de los juegos Abbas de la época. Podéis pensar que es una porquería, pero claro, esto hace 12 o 13 años era alucinante. Bueno, vamos a salir, vamos a ver qué otros juegos tienen. Este no, este no me suena. Este tampoco. Este tampoco. Este me suena a uno que se llamaba Gangs, pero este no. Zombie Infection. Y este también me suena. A ver, vamos a probar este. Vamos a probar este. Venga, a ver si puedo empezar a jugar. O sea, pues. O sea, pues. Ostras, pues sí que está chulo. Bueno, por juego, la verdad que está bastante bien. Este juego tiene que tener bastantes años también. Este juego tiene que tener bastantes años también, pero está muy bien hecho. Pues nada, estos serían los juegos disponibles en Geilog Classic, totalmente gratuitos, sin publicidad alguna. Y están bastante chulo. Todo para celebrar el 20 aniversario de Geilog Classic, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y nada. Recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Hasta luego.